Hola Papi Uchin, tuve ganas de hacerte un video, hoy te voy a estar cantando a tus pies. A tus pies, jade mi corazón, a tus pies, yo tengo lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me subcaste a tus presencias, me levantaste y me costó adorarte. No hay lugar más alto, más grande, jade a tus pies, jade a tus pies. Y aquí permaneceré mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Te amo.